El renunciado a ti, definitivamente El renunciado a ti, y esta vez para siempre Te habrás fijado, que no te busco Que pase el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los sitios que pasas He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se empujan con el tiempo Porque es tanta distancia entre los dos Que difícil es que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se empujan con el tiempo Porque es tanta distancia entre los dos Que difícil es que podamos entendernos Que difícil es que podamos entendernos